Ahí teníamos a Jailo que se ve sensual, ya sea que se ponga una toa, hay una cacerola en la cabeza, lo que quiere esta mujer, pero lo mejor es que podría estar bailando por un motivo muy especial. Así es, pues al parecer la prensa australiana pues ya te habría descubierto que esta parejita se va a casar el próximo 31 de diciembre y la fiesta podría ser en Capri Italia, así que imagínate que es romántico. ¿Tú todavía te emocionas con esta noticia? Y así aquí hemos dicho que Jailo se va a casar, que se va a casar, hace dos años se casó, hace un año se casó, hace tres meses se casó, ¿cuántas veces vas a dar la misma noticia? Bueno, pues ya toque, la hemos casado como cinco veces, pero ¿qué importa? Hay que estar arriba de la bola, ¿qué pasa si de verdad se llega a casar? Y nosotros por ignorar los rumores nos perdemos la noticia. Muy bueno, muy buen periodismo, me encanta el periodismo que tenemos aquí. Tenemos credibilidad. Ok, pero bueno, para mí que Abram vio esta foto que puso Jailo en su Instagram y me dijo, yo si no me caso con esta mujer ya estoy loco de verdad, ¡mira esta foto! ¡Mira! Tiene tremendos cuerpos, sí, la estoy viendo, ¿qué quieres que haga con la foto? Muy bien para Abram. Bueno, pues otra que también sabe moverse con mucha sensualidad es Cardi B. Por supuesto que se puede moverse con sensualidad. Tú eras uno de los espectadores de cuando ella bailaba. Hablemos de eso en otro momento, por favor. ¿Y cuánto te gastabas? Yo por saber si eras tacaño o no. Ok, ¿por qué estás tan interesada? Ah, pues a ver. Bueno, muchos saben que tan solo tres años, muchos no saben, que tan solo tres años atrás la rapera apareció como una simple bailarina en el video de Farruko. Yo lo sabía. Ok, ¿quieres que te dé una galleta? Pero bueno, la carismática cantante fue sin embargo criticada en estos días luego de que apareciera esta publicación en su cuenta de Facebook haciendo una broma en contra de los transexuales. ¿Te puedes imaginar? Muchos transexuales la siguen a ella y la imitan y se visten como ella. Sí, bueno, la cantante salió al choque rápidamente diciendo que no fue ella quien publicó eso, sino más bien... ¿Y quién? Yo, dilo. Yo sé quién fue. Ah, ok. Que sería un ex miembro de su equipo. Exactamente. Que es el único que tiene acceso a su cuenta. Exacto, pero bueno, quien sea que haya sido, mira, yo mejor me cuido. ¿Cómo que quien sea que haya sido se acaba de decir que sabe quién fue? Ok, pero mira lo que puso Cardi. Después de unas pocas horas de esta noticia ella puso esta foto. Tú no sabes nada. Sí, mira, tiende. Con un limpiador del piso y un jugo de manzana y dijo, no es una amenaza, es una advertencia. Como que te puede confundir. De pronto vas a su casa y te da limpieza en vez de jugo. Qué mujer más calculadora. Por eso es que... Ok. Pues ya estoy... Yo estoy casi segura que él haría eso también. Él me envenenaría para quedarse con el show, pero vamos a hablar de eso en otra oportunidad. Nos pagan tanto que sería increíble. Pero para la última una que debería haberse hecho unos buches con ese limpiador es Thalía. Mira, es que salió a la luz que su compañero de TV, hay que tener cuidado con los compañeros de TV, siempre lo han dicho. Bueno, reveló que no quería besar a Thalía por su mal aliento. Tú te puedes imaginar eso. Imagínate, el hombre las echó para lantas. Qué horror. Sí, pues hay que aclarar que después parece que él quiso como que arreglar las cosas porque dijo, no, es que a Thalía lo que sucede es que le encantaba almorzar en un restaurante de mariscos que quedaba al lado del estudio de grabación. Yo voy al palmar a tomar sopa. Él come mucho ceviche. Es cierto, es cierto. Pero imagínate cómo vas a hacer eso cuando tienes que besar. Nosotros no nos tenemos que besar, por suerte. Pero tú te imaginas que alguien tiene que besar y te comas todo ese ceviche. O sea, no es agradable. Poyato, además existe la pasta y tal. No, no sé, existen mentos y toda la cosa. Pero bueno, ella le preguntaba. Mira, ella le preguntaba. Me sienten. Y él le decía, sí, siento tu mal aliento a una cuadra con lo que viene ese olor a pescado que sale. Váyase a lavar la boca. Váyase a lavar la boca. Poyato, cállate. Qué estúpido. No es cierto, está muy bien. Bueno, hablando de eso, menciona a esa persona que conoces que tiene un aliento fatal a Collato Music. ¿Por qué? ¿Por qué en mi cuenta? ¿Se te ha pasado en la primera cita también que vas a besar a esa persona? Y tú sabes, qué horror. Déjanos saber en los comentarios. Y nos esperamos aquí mismo, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No? ¿Te gustó el jugo de manzana de esta mañana? ¿Te gustó? En la música. En la música.